¿Qué es lo lúdico? La experimentación, me gusta mucho moverme fuera de estructuras para darme cuenta después de que estás en estructuras más grandes, pero me inspira mucho eso, hacer música sin ser un músico tradicional, porque eso hace que explore otros caminos. Me gusta ser artista sin tener una academia artística detrás, porque eso hace que yo tenga que experimentar con cosas elementales y al final se convierte en algo muy personal y autobiográfico, porque lo único que tengo en realidad es mi cuerpo, mis ideas, mi perro, mi infancia, entonces siempre son como referencias muy personales. Y me inspira mucho salirme del camino, estoy convencido de que todos los caminos nos llevan a resultados. Me gusta mucho salirme del camino para ver en dónde voy a terminar. Yo creo que al final percepción es realidad, entonces una vez que alguien imagina algo ya existe. Y en realidad yo creo que yo le pongo más fuerza al momento de la invención y después encontrar los vehículos correctos para llegar a resultados tangibles. Entonces creo que tiene mucho que ver con el viaje, relaciona mucho mi trabajo y mi obra con desplazamientos, con viajes, con experimentación en movimiento. Para mí darle poder a mis ideas es encontrar los vehículos correctos para expresar las emociones que llevo dentro. Gracias.